No, hay poca gente en la oficina, sin embargo nunca dejan de pasar por la oficina alrededor de 100, 150 personas por día. Esa que el tránsito, el regular, sí, promedio, 150 personas por día. Estamos haciendo un esquema combinado entre atención con turno y sin turno para que la gente también que viene de lugares distantes pueda ser atendida aunque no saque el turno. Y la verdad es que, nada, salvo en el refuerzo de ingreso donde hubo una saturación porque pasaron 500 personas por día por la oficina. La verdad que la asistencia es normal, el flujo de atención es viable para la capacidad operativa que tenemos y no se satura la oficina. A veces está un poco más llena, pero no queda gente afuera esperando con estas temperaturas. La verdad que eso es importante. Sí quería comentar que algo que está generando mucha incertidumbre y que por ahí tenemos consultas permanentes en materia de jubilaciones, la discusión sobre la moratoria que se está por vencer ahora el 22 de julio de este año y que es lo que permite que muchas mujeres y hombres que no tienen los 30 años de aportes se puedan jubilar. Las moratorias, para explicarlo de manera sencilla, es algo que se implementó durante el gobierno primero de Ernesto Kirchner, después de Cristina Fernández de Kirchner y que tiene como intención que las personas que tengan edad de jubilarse pero no tengan los 30 años de aportes puedan acceder a una jubilación pagando esos aportes después de jubilarse. Eso hoy está en juego porque se cae esa ley de moratoria y existen tres escenarios posibles. Uno, que el presidente lo prorrogue, lo que tiene la ventaja de que seguiría mucha gente pudiendo acceder a la moratoria pero con limitaciones de fecha muy concretas, que se caiga la moratoria y no haya una nueva legislación, lo que significaría que prácticamente una de cada 10 mujeres solamente se pueda jubilar con la edad jubilatoria y tres de cada 10 hombres, sería un problema importante en materia previsional. Y la otra sería que se aprueben los proyectos que están circulando por el Congreso, uno ya con dictamen favorable del Senado, que propone ampliar la cobertura previsional y garantizar prácticamente un nivel de cobertura del 100%, es decir, que todas las personas que tengan la edad de jubilarse se puedan jubilar. Por eso también me gusta aprovechar estos espacios para que la gente sepa que más allá de todo hay discusiones importantes en el Congreso, esta discusión se está dando en este momento y es fundamental que se dé una discusión en el marco de entender que no puede el sistema previsional y jubilatorio reproducir las desigualdades que existieron en el sistema laboral. La mayoría de las personas que tienen la edad de jubilarse han trabajado toda su vida y no tienen los 30 años de aporte, lamentablemente por la informalidad del trabajo y no porque no han querido aportar. Y la verdad que es que haya un sistema previsional que contemple esa situación, que permita jubilarse cuando tiene la edad jubilatoria y que pueda completar los aportes después de jubilado, parece que es algo importante. Y en el que llamamos a la sociedad que se comprometa porque no es un tema solo de ANSES, sino que todos tenemos un papá, una mamá, un abuelo, una abuela o un vecino o vecina que está en edad de jubilarse y que depende mucho de esta legislación porque los que estén próximos a jubilarse prácticamente si no existe la legislación demoratoria no se van a poder jubilar. Gracias. Justamente, teniendo esta fecha límite de fin de mes de julio, ¿esto está en temario hoy día en el Congreso de la Nación o de no tenerlo se iría por parte de un decreto del Presidente? Lo que se está tratando es de que se apruebe un nuevo proyecto que amplía la cobertura que hoy tiene el sistema. Es decir, es un poco técnico, pero ampliaría la cantidad de años que se podrían regularizar por moratoria, lo que haría que gente que hoy incluso no está pudiendo jubilarse con la moratoria vigente se pueda jubilar. Y se podrían jubilar quienes están próximos a cumplir la edad. Además hay un proyecto en el Senado que ya tiene un dictamen favorable en el Senado que además propone la posibilidad de que quienes estén a 10 años de jubilarse también puedan empezar a pagar la moratoria, lo que también es algo novedoso e interesante y que permite esta idea del régimen contributivo. Es decir, yo pago mis aportes para después jubilarme. Es algo importante que se está discutiendo, pero que no tiene obviamente el consenso de todas las fuerzas políticas. Por eso es importante que la ciudadanía asuma este tema, porque ya te digo, todos tenemos un abuelo, una abuela, o estamos próximos nosotros a cumplir la edad jubilatoria y es importante que reconozcamos que la mayoría no ha tenido en su vida laboral la posibilidad de tener los 30 años regulares de aportes y que necesitamos que el Estado acompañe esa situación. Así que nada, un llamado a la ciudadanía a pensar estos temas, a involucrarse, a entenderlos, a leer y a ver qué pasa en el Senado, porque necesitamos que todas las fuerzas políticas tomen conciencia de la importancia de este tema.